Desde la cooperativa no se solicita ningún tipo de información sensible que haga lo que es cuentas, ni se solicitan capturas de pantalla, contraseñas, de ningún tipo. Si bien desde la cooperativa se está realizando actualización de base de datos, lo que se le puede pedir es nombre, dirección, verificar el mail, pero no ningún tipo de otra información sensible que pueda hacer al hackeo de cuentas y demás. En el caso de que la CESPAL o algún representante de la cooperativa lo llame al asociado, le va a solicitar datos más de tinte general, como por ejemplo actualización de correo electrónico. Sí, actualización de correo o el nombre o la dirección, o también lo pueden llamar por alguna conexión de internet si está en la casa, y también cuando vayan los técnicos siempre van a ir con el uniforme, con la ropa, con la identificación. Y también en el caso de los llamados siempre se hace en la hora de atención por la mañana, que es de 7 a 14, así que también es aclaración a hacerla. También está bueno aclarar que desde la cooperativa nunca se va a llamar en números privados. Y bueno, volver a repetir que no se van a solicitar ni claves de acceso, ni contraseñas, ni cuentas bancarias, mucho menos capturas de pantalla.